¡Para que no sabes de qué corromos salgo! ¡Y con las gavas, con las gavas de maldito! ¡Negros! ¡No! ¡Grocos! ¡No! ¡Negros! ¡No! Los gatos de represores negros de mi vida Los gatos de represores negros de mi vida Los gatos de represores negros de mi vida Yo tengo la razón dentro de mi vida Y luego de longitud a bailar yo tengo mi vida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hatarese a la parte conclusions! ¡ higher! Yo tengo la razón dentro de mi vida ¡ wajajajajaja! ¡ajajajaja! ¡ survey, survey,哎jaja! La piedra ha leído un tomado A mi vez una vez pensaba boquetear Me acercaba del lado muy galante A esa raqueta se reía sin pijar Me ha pasado de todas, no me acuerdo A mi vez no sabes de qué, como los trago Y contagiado, contagiado a los demás Yo tengo la mano, yo tengo la mano Yo tengo la mano, yo tengo la mano, yo tengo la mano ¡Gracias! ¡Gracias!